...de la desaparición del Lethal Tempo... ¡Ranete! Ahí está el Luciano. Maxi en su día, Noah, que era prácticamente Tepé Nidalí, ¿eh? Cuando estaba en FNK, que eso era uno de los campeones que más le gustaba. La Nidalí estamos tardando mucho en verla en Superliga. Hacía tiempo que estaba en meta, desde que empezó el split. Decíamos, oye, cuidado con la Nidalí, cuidado con los junglas AP, se están viendo muchísimo. Pero aquí en Superliga seguíamos un poco con el viejo, el xinfao, la sejuani. También se ha visto incluso también en la leg, ¿no? Que el xinfao sigue teniendo presencia, sejuani sigue teniendo mucha presencia y aunque de vez en cuando aparecen con la AP, como podría ser la Lilia, que la jugó el Inca, se la tira, que la terminó jugando también. El Yoya no está siendo tan priorizado como en la LPL, donde Tristana es first pick. Además, aún estarías con un partido más, siendo en Superliga, todavía te queda otro partido para sumar la sexta y que ten en cuenta que el corte de play-off puede estar en 8 por 10. Un poco depende, entonces si sumas 6, has hecho un gran trabajo, de cara a tener una segunda vuelta más. Has hecho una buena cantidad de deberes. Yo creo que está bien, te quedas feliz y te quedas conmigo. Sí, sinceramente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Saltamos gente a la grieta del invocador en este Rebels contra Movistar Koi, en el que podemos tener bastante acción en los primeros niveles, más teniendo en cuenta la composición que han traído las carpas, con bastante punch en estos primeros niveles. Gente, esperemos que traigan el mismo punch los equipos a Valencia. Recordamos que estaremos ahí el primer fin de semana de julio en OUN, con dos jornadas presenciales de Superliga. No queda nada ya, no hemos dicho que esta es la jornada número 8 en OUN Valencia, si no me equivoco, estaremos en la jornada 13-14. Así que ese primer fin de semana de julio, 5 y 6, tenéis un 10% de descuento con el código Superliga. Si andáis a la web de OUN para comprar vuestras entradas en esa jornada presencial en Valencia, el año pasado lo pasamos muy bien en Drinja. Tal cual. Así que este año en OUN entiendo que también disfrutaremos del público de Valencia, que es increíble. Pues se compra una vaga dentada. No, quiero ver cómo lo juega. Ahora tengo curiosidad por la partida de Shaikari, y oye, el que lo tiene muy claro es Maxi, directamente saltando al cuello de Nao, que se defiende con las fauces espectrales, pero está muy tocado. Nao a un golpe, ha mantenido el destello y bachar a Maxi. Gracias a la rotación de Andariel y Mini Magic, defienden aquí a su jungla, los rebeldes. Pero la verdad se ha llevado una paliza del jungla de Mojita. Un factor diferencial, tener un jugador clutch, un jugador que pueda sacar adelante individualidades, como está intentando Javier aquí, que ha forfado sobre Random. Aún así pierde la pasiva Javier, y es que se ha defendido bien Random con la Q, el checo que podría seguir tradeando, Noa aún tiene la galleta, aunque Javier también tiene la suya con el destello, mete otra cadena, destello de Nao, quiere la primera sangre del jungla español, y la va a conseguir, sobrevive al daño de la torreta Noa. Primera sangre de dominos para Rebel, primera sangre de dominos para Nao. La composición como si el lupian, pero lo está pasando, man. Uno para uno ahora mismo. Es verdad que la kill sobre él ha sido con visita del jungla, y quemando el destello a ambos. Movida, movida. De Javier que están siendo agresivos, cuidado con Javier ahora, tiene que gastar la distorsión, saltaba sobre él Maxi, mientras Nao se estaba a fin de los Kevin, pero los va a tener que abandonar, ¿no? Sí. Sin Javier en la zona, Spudder que además también está siendo pokeado, esto que muestra. Esto que muestra, efectivamente, ha conseguido denegar un único Kevin, una unidad de Boygrave, Nao, en esta parte superior, pero es que estaba todo el mundo en peligro, o sea, estaba Javier pasándolo mal en el arbusto, estaba Nao encarándose con los Boygraves, y le venía también Maxi, y Spudder teniendo problemas con Maxi, todo el mundo ahí entarjado, y bastante milagroso que no haya caído nadie, en esa escarabueza. Que tiene limpiar, se ha jugado con Cliss, tiene a ese león adelante, evidentemente, y encima pasa a estar bastante a Belé, pero con la Valkyria se puede reposicionar. Y el dragón que lo va a asegurar Movistar Koi, por lo menos en cuanto a objetivos, sí que tienen dos de los Kevins, y también este primer dragón elemental, que a pesar de la diferencia en medio jugla, que es donde creo que peor lo está pasando Movistar Koi, está más o menos cómodo. Las carpas, que en bot tienen una ventaja de presión. Aquí a Torreta, así que ahora sí, se va a marchar para base, y intuyo volver con TP, también para esta pelea por los Kevins, y es que está random presionando en medio, Nao se ha quedado ya, el segundo Kevins, el segundo monstruo de vacío, pero le vale a Nao, se marcha con dos, y Maxi que se queda con la zona. Te quedas con dos, vacías lo máximo posible, ese pobre Spike de los Kevins. Pero Viego tiene el Kraken, Leblanc tiene el Lugens, y Korki tiene el Polix, pero es una maravilla, pero Mirna, ellos son de una base. No, no, se están yendo a base, parece que no quieren relear estos primeros objetivos. No, lo van a conceder, dragona tecnoquímica para Movistar Koi. Y hay mucha pasividad por parte de Reverse, que salvo esa jugada que le ha dado la primera sangre a Nao, tampoco han planteado más. Y a los cuatro personas por parte de Movistar Koi, cinco, teniendo en cuenta que también está Mark, evidentemente que viene desde la top lane, para intentar sacar el heraldo. Ojo con esto, hay Engage por parte de Rook, llamar a la Solar Minimachi, que acaba de desaparecer. Parece que Rebels sí quería pelear por este heraldo de la dieta, pero se lo han pensado demasiado y han llegado tarde. Es tremendo, porque claro, tú al ver que ellos hacen el dragón, deberías de poder baquear, comprar objetos y tener una clara ventaja de cara a esta pelea por el heraldo. Entonces estaba la sensación de que Rebels iba a querer ser quien busca a Engage, pero Rook no ha dudado. En cuanto ha visto el Nautilus, hoja del Fennig encontraba la iniciación y han sacado la cazada sobre el support de los rebeldes, el Movistar Koi que con esto toma el liderazgo. Es que es algo al mismo con filas de Carrangó literalmente todo obvioso. Porque el Lufian al final no lleva cañón de fuego rápido todavía. Pero es que van a tirar la ultima. Pero es que la ultima. Y se nota. Y esa ultima sí que tiene bastante rango. Hay pelea. De hecho, ahí está el sacrificio. Salta por los aires. Rooks, pero se ha llevado la vida de Minimachi una vez más. Dios santo, ha desaparecido. Now, se ha llevado a Rooks por delante, pero Random lo ha borrado de la grieta definitiva de Mark. Y doble kill para Random que de repente Movistar Koi ha apretado el acelerador y no paran. Además no podía pillar al Corki. Así que Corki muere, Diego también y Nautilus. Han sido tres para Movistar Koi a cambio simplemente de la vida de un Rooks que se han molado para encontrar el engage. Arriba teleportado Javier para intentar sacar la torre. Mark Iker la está defendiendo, pero la de Bot sí que ha caído. Así que Movistar Koi saca también la primera torreta del encuentro Noah. Y están ya. El checo esta partida Noah. En un minuto sale el dragón elemental. Doceano quiere Movistar Koi meterle a frío en medio. Aprovechando el heraldo de la grieta y asegurando así el posicionamiento para el dragón. No tiene teleportar Mark Iker que está en la top lane. El heraldo carga, la torre aguanta, pero Movistar Koi que se va a meter poco a poco en el río Noah y quiere mantener esta presión de medio. Ahí está, me parece que lo van a conseguir teniendo en cuenta que Rebels vuelve a dudar una barbaridad. También creo que han aprendido por las malas, que no pueden encararse con Rooks y con Random, sobre todo si este tiene la definitiva. En el uno contra uno lo decía, no funcionaba del todo, pero en cuanto se ha combinado con Lodona ya lo estamos viendo que funciona a las mil maravillas. Ha llamado el dios de la Forja y es que parece que Rebels va a querer pelearse. El doble knock-up impacta debajo de la torre prácticamente. Llega la llamada solar, todo el mundo se queda totalmente clavado y la definitiva de Random llega debajo de la estructura. No escapa nadie con vida prácticamente del lado de Rebels. Se tienen que refugiar los otros tres debajo de la torre una vez más. Rebels vuelve a patinar. Esta sí que duele para Rebels. Es un desastre, el inicio de Spudder era espectacular. A partir de ahí tratar de sacar la pelea adelante, pero una vez Diego muere antes de poder pillar al reset es un desastre para Rebels. Ha sobrevivido Random quemando el destello los dos carries de Mojito. Ostras, sí que es cierto que están intentando pelear pero van en modo pacifista en esta run, o sea, van en un modo bastante pacifista. Acaba de reclamar Javier la estructura de la parte de arriba que venía con botín tres contra uno. Veremos, se acaba con la vida de Marky entiendo que sí, teniendo en cuenta que ha venido todo Dios. Pues acaba de comer el muro con el flash Marky, llega Maxi también al apoyo intentando sacar la kill sobre Javier que está muy debilitado pero entre Mini Magic y el propio Nao convertido en Gragas deberían intentar defenderla y Teleport también de Spudder. Cuidado con la pelea que esto es un 4 para Fingo que está bastante tocado el millenar de los Rebels. Javier que se marcha para base tiene también Teleport, busca el ringage Spudder ahora. Llega Dariel también por el lateral el Teleport de Javier a la toble y no adquiere el Nashor Rebels o quiere pelear que están buscando un sacrificio aquí de Random que trata de retroceder y poner punto y final a esta escaramuza. Así que el Teleport de Javier se va a quedar en pushar top. Limpia la trole a Danoa y oye, kill sobre Marky que va a poner punto y final en una pelea que ha intentado iniciar el equipo de Rebels de nuevo ahora en la bolden aquí sobre Marky esquiva la cabra. Hay tres jugadores en bote. Ojo con Movistarco y que si gana a tiempo su top laner podría ir al Nashor. Marky que gasta el panzazo. Marky por los aires. Marky que aguanta con el Serafín. Dashea le sigue Nao. Quiere el stun. Mini Magic que lo va a frenar. Está Movistarco y en el Nashor. Gragas que se va a morir pero es totalmente worth a cambio del objetivo neutral. Marky que aguanta kill para Nao para Movistarco y bufo de energía de Cacaolat totalmente gratis o muy muy barato a cambio solo de la vida del Gragas. Ahí está. Muy barato, ¿no? Desde 1933, gente, ya lo sabéis, el Cacaolat alegrándonos la vida con ingredientes de primera, Caca sostenible, con leche de vacas letonas haciendo el mejor. Tremendo. El Cacaolat de ahí que denombre a nuestro bufo de energía y el jugador que va a sacar al menos esa torreta de bot que da Mountie premio de consolación para un Rebels que quiere también la de medio y aunque ahora el powerplay de Nashor se vaya a ver mermadísimo hasta el punto de tal vez ser negativo si el cúo entre la torre creo que sigue siendo un Nashor con el que Movistarco puede sacar mucho. Absolutamente de acuerdo. Sobre todo de cara al dragón, que está en dos minutos y el arma de océano es muy importante. Estoy muy de acuerdo. Mira, el powerplay ahora debería ser negativo para Mota. La que han sacado la primera kill pero luego si se ha muerto se ha muerto está espacivo pero obligado. Tenía destello a Dariel y no sé muy bien cómo lo han cazado ahí pero no ha habido manera de que lo defiendan. Ahora quiere presionar Movistarco y en la bold y empujar a la verdad que se ha comido el muro. A Rooks no le da el rango de la hoja del Fénix para iniciar con esta torreta de tier 2 que va a caer y con esto recorta mucho de lo que ha perdido Movistarco por hacerse el Nashor. Ya están mil de oro de powerplay. En total unos 4K por delante. Quieren por far en la torreta inhibidora solo dos a la defensa. Ojo con esto porque Shaikari recibe el castigo de Leblanc no hay oleada quiere ni per Spudder cuidado con Horn el nocapes doble sobre los carries las cadenas de corrupción claves de Shaikari para que no pueda entrar Javier que tiene que hacerlo con el destello ha borrado a random pilla el resen now cuidado con Diego que es peligroso una vez pilla el resen aunque el de Lufian tampoco es el mejor del mundo no le permite jugar demasiado la fede aún aunque ha perdido una barbaridad de vida se ha muerto Maxi perdón mejor dicho se ha muerto Javier a manos de Maxi que metía ese lanfazo espectacular de Nidalee y ahora el tonel explosivo de Márquez Pekandari el que acababa de salir de la base se muera también no a este inhibidor de bot para Movistar Koi cuando les habían iniciado a ellos pues sí les habían iniciado a ellos e incluso se habían llevado el shutdown de random que era la principal amenaza la combo de Movistar Koi pero Rebelsky no ha sido capaz de seguir con la jugada después de ese primer asesinato porque no caja aquí por parte de Spudder una vez más pero es que Shaikari está haciendo retar este Varus on hit con el ataque intensificado gancho por parte de Nautilus Shaikari que parece que no le baja la vida centrando con esa hoja del ceniz y como escueten esas flechas no son de letalidad pero son igualmente letales se va a retirar Movistar Koi un poco por educación y por ir a hacerse el alma 12 está restabilizando Maxi y la Nidalee ahí metía esa flecha clave que acababa con la vida de Javier y luego ¿qué hacía Diego con ese retos de Lucia? ahí ha hecho en el directo pero es que Maxi metió una anfa clave ojo en el directo creo que no vamos a poder ver ni la repetición porque se va a acabar aquí la partida sacrificio de Lucia Spudder que cae kill para Maxi cadenas de corrupción Andariel que se muere de nuevo el Corki que no le sale bien una vez más a Rebel 0-4 para su tirador y una derrota más es la sexta para el equipo rebelde doble en Shai Curry que para mí ha hecho méritos de cara al MVP veremos por qué va a estar entre él y Maxi porque la partida de Leblanc de Nidalee perdón es súper limpia Leblanc va a intentar defender pero esto no es victoria para Movistar Koi totalmente de acuerdo no parece que aquí los que quedan de Rebel sean capaces de defender estas torres de Nexo Koi que va a cerrar por la vía rápida Randon que ni siquiera llega va a meterse debajo de la fuente y esto va a ser GG en una partida muy clean por parte de Movistar Koi y un Rebels que ayer sacó la victoria pero que hoy sinceramente no se ha parecido mucho al Rebels que vimos ayer no y eso me hace preocuparme un poco por el Barça que juega a continuación contra Guasones veremos qué tal ese partido pero de momento victoria para Movistar Koi